Hola, te conocí en la fiesta, bien guapa estabas en la mesa, quiero sacarte a bailar Quiero comprarte comida, ¿en serio bailamos? ¡Ya! ¡Qué bien me muevo! Necesito un descanso Te amo ¿Qué dijiste ayer? No escuché bien No escuché bien No escuché bien No escuché bien Nosotros no nos conocemos tanto tiempo, pero quiero entender, porque no escuché bien, ¿qué es lo que dijiste ayer? Lo que te dije ayer Ah, que me presentes a tu amigo Puta lo mató ¡Tú te lo mató, huevo!